Sí, buenas tardes a la teleaudiencia del noticiero del sábado. Hoy es noticia en Cuba la llegada a la Habana de la más potente y moderna draga con que contará el país para el trabajo del dragado de los puertos y además para el vertimiento de arena en las playas de los principales polos turísticos de la nación. Bien temprano en la mañana, acá en el puerto capitalino, conversamos con el ministro de la construcción, ingeniero René Mesa Villafaña, quien nos explicó varios detalles técnicos, las características del buque y la importancia, cuánto representa esta moderna draga para la nación. Veamos sus declaraciones. Es una tecnología que capta prácticamente las arenas a profundidades entre 26 y 30 metros y la puede bombear hasta 4 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir? Que puede trabajar en toda la plataforma insular nuestra, contribuiría en este caso a la recuperación de las playas, tendríamos inclusive una capacidad adicional donde se trabajaría también entonces los puertos, en la recuperación de los puertos del país. El costo de esta moderna embarcación sobrepasa los 28 millones de euros. Es un financiamiento 100% otorgado por el Estado cubano. Acá en el buque nos comentaron los especialistas que el costo de la inversión podrá recuperarse en un periodo entre 5 y 10 años, a partir de las prestaciones y servicios que ofrece el moderno buque. Ustedes tendrán más detalles de la llegada a la Habana de esta draga que comenzará a funcionar en breve en los puertos y polos turísticos de la nación, en la emisión de las 8 de la noche y en otros programas informativos del Canal Caribe. Ahora la señal regresa a nuestros estudios. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias.